Como UVES, Unión Belvillense de Estudiantes Secundarios, ha decidido este año no organizar el picnic, la Municipalidad quiere dejar aclarado que el Parque Francisco Tau el próximo martes 21 de septiembre va a estar en condiciones, como todos los días, y ha abierto, como todos los días, a los efectos de que se pueda realizar el festejo en el lugar. Pero, además, la señora Intendenta ha dispuesto que se tomen las medidas necesarias y se arme un operativo tanto para brindar seguridad y servicios de salud a las personas que asistan al festejo del Día del Estudiante y del Día de la Primavera. Queremos remarcar esto, el Parque Francisco Tau está habilitado, se puede realizar el festejo, en este caso el festejo del Día del Estudiante, por supuesto, a la gente que vaya a realizar el festejo, que vaya a divertirse al Parque Francisco Tau, el pedido que realiza la Municipalidad es el cuidado de las instalaciones, que se está trabajando permanentemente en las refacciones para lograr lo mejor del Parque Tau, para tenerlo en perfectas condiciones. Es el único requisito, el único pedido que hace la Municipalidad y aprovecha, a su vez, el Departamento Ejecutivo Municipal para hacer llegar un saludo muy especial a todos los estudiantes para el próximo martes. La Jefatura, en este caso, viene trabajando como todos los años, está previsto, ya se ha diagramado el operativo de seguridad en el Parque Tau el día del festejo del Día de la Primavera, se va a contar con los personales, ya se están realizadas las órdenes de operaciones ya previstas, o sea, el personal va a estar en el Parque Tau. De ahí en más, a la decisión de la gente de la UVE, en concursión, no, ya es una cuestión que solo ellos saben. Nosotros, la Jefatura del Vuelvo, se va a decir, como todos los años, con la misma modalidad, va a implementar el servicio. Indudablemente que la policía no puede brindar seguridad a jóvenes que se dispersen en distintos lugares para festejar el día de la primavera, ¿no? Eso es imposible. No, es puntual, nosotros nos debemos la seguridad pública y de hecho vamos a brindar todos los servicios que hace la seguridad pública. No podemos garantizar aquellos lugares donde sean privados o clubes que precisamente le favorezcan la presencia a los jóvenes, ya es una cuestión particular de cada uno de los clubes o del lugar donde se realice. Es, vuelvo a reiterar, nosotros nos debemos al mantenimiento del orden, la tranquilidad pública dentro de todo lo que es la seguridad pública y los lugares públicos.